Ustedes en la descendencia desde Río Grande, Zacatecas Vamos a continuar mi compañero Manny con más temitas Algo que tenemos de grabaciones También se vale cantar de Adolorido Si se vale, se vale aventarse en una cerveza de Giloica Temos de grabaciones y la conocen Los invitamos para que nos acompañen a cantarla Marqueles Bonitivice Y ya supérame porque yo ya te olvidé ¿Cómo dice? Oiga Eso Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez ¿Qué pasa si no entiendes cuando te digo que no? No me dejó el lado Tu tiempo se acabó Me juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé por qué sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Cuando tan feliz sin ti Deberías de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar más de mí Tienes que saber perder Igualito que saber mentir Ya cambié de corazón Y no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no tarda estar sin mí Que me tienes a tus pies Que me tienes a tus pies Y no la quiero ver Y yo me voy a hablar más de mi Mi mirada a mi cuero Papá Que le busque por los ranchos Ya supérame porque yo ya te olvidé Cuando tan feliz sin ti Deberías de hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y dejaré hablar más de mí Tienes que saber perder Igualito que saber mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no tarda estar sin mí Y continuamos canciones de grabaciones Sin Cama Teba Un grabación de descendencia para ustedes en esta noche ¡Suscríbete! 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 Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Mi descendencia tocando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre en el cielo favorecido Con una baraja nueva jugaremos un coquear A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Hasta el modito de caminar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Y que se duela de mí Solo la cama y que duermo Se comparece de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Versos del muchacho alegre A delego parito Le presentamos de los temas de grabación en descendencia Mi compa Giovanni Se llama Temaz Y le pegamos también el muchacho alegre Oiga de los temitas norteñitos que tenemos para ustedes Y para todas las parejitas que andan bailando en el centro de la pista Vamos a continuar avanzando con más temas y más canciones De grabación en descendencia En la voz de mi compa Giovanni Ordaz Se llama Me hace, me hace tanto ¡Suscríbete! 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 El aire que me levanta, que me da fuerzas para este amor ¿Cómo lo hace tanto bien? ¿Cómo lo hace tanto bien? Ay, mi hijita, tu amor, ya soy mucho bien Somos los de la B.C. Cierro mis ojos, quiero tenerte cerca, sin mi cuerpo Dame tu mano y vuela conmigo, tú sana el universo Y siempre contigo estará, no hay otra forma de amar Quiero acordar los sentimientos que tanto tiempo tome dentro Yo soy un hombre que lleva viento, que va volando a tu alrededor Tú, el aire que me levanta, que me da fuerzas para este amor Tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón ¿Cómo lo hace tanto bien? 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 Andele mi primo, se llama me hace tanto bien de los temas de grabaciones Que le presentamos para ustedes en esta noche Y vamos a continuar con esto mi compañero Manny Se llama Te Necesito de las canciones románticas Grabaciones para ustedes Y para todas las chicas enamoradas Se las dedicamos y le cantamos Suena bonito y dice Te Necesito Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Demoleón Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Demoleón Si tu madre te pregunta la hora en que llego yo Te dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Si tu madre te pregunta la hora en que llego yo Te dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Y se avienta la botita de Rubén Pinero Oigan a la chica guapanquera ¡Viva! 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 Oiga mi compa Giovanni Y ya que andamos de parranda Tráigase un tequila y un mezcal Y tráigase una cerveza helada Porque una buena callejoneada Al estilo Zacatecas Nos la vamos a aventar Y tráigase el burro mi guarón No hombre se viene solito y cargadito compadre Así se va a ir en Guanajuato el guapando No hombre se viene solito y cargadito compadre No hombre se viene solito y cargadito compadre No hombre se viene solito y cargadito compadre Y con permiso No hombre se viene solito y cargadito compadre 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 Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de Lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantar este tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus tres hijos queridos, por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado Viviendo en el pecho